¡Jaro! ¡Mira! ¡Pesqué! ¡Mira! ¡Pesqué! Te lo dije que iba a agarrar algo, yo te lo dije ¡Sandra Cires! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy voy a estar intentando acampar en el patio por segunda vez En el intento anterior que fue un fail ¡Oye! Se va volando esto ¡Esto es temporada, huracanes! Hemos decidido que nos vamos a rajar Yo les dije que si llegábamos a los 350.000 likes Que yo lo iba a intentar de nuevo y me iba a preparar mejor Llegamos a los 350.000 likes, como en dos días ¿Pero qué es eso? Vaya, que ustedes tienen ganas de verme sufrir Pero hoy sí que los voy a sorprender Ya amamos la casita y ahora les voy a enseñar las provisiones que traje Esta vez sí me preparé Oye, mi butaca es la rosada Y después producción se va a sentar en la verde A enseñar lo que trajo él ¡Carín! ¡Decime! Mira, ya quiere entrar para la casita A él le encanta la casita de acampar Deberíamos dejársela de aquí afuera y que él viva ahí ¡Oh! ¡Qué pesa, queridos amiguitos! Lo primero que no puede faltar, agua Traje este tapete, porque la otra vez me dolía el cucú De lo incómodo que estaba ese piso Con su almohada Me traje mi ventiladorcito, pero esta vez, miren, con batería No, eso está bueno Claro, con esto va a durar toda la noche encendido, sin problema ¿Eso es el caso para los dos, no? No, no, esto es para mí nada más Traje papel sanitario ¿A que tú no pensaste en eso? ¿Para qué? Si hay agua ahí ¿Agua? ¿La agua sucia esa? ¿Tú estás loco, mijo? Bueno, yo te puedo prestar por presentar Voy a sacar otra cosa que estoy segura que tú no trajiste ¿Y qué es importantísimo? Cepillo y pasta de dientes Madre de Dios ¿No trajiste? ¿Qué es eso? ¿Y vas a dormir con la boca sucia? Claro que vas a hacer No Estamos en supervivencia No importa, me tengo que lavar los dientes antes de acostarme a dormir Porque con todo lo que vamos a comer Miren esto, yuca Frita de yuca, ¡ay, qué rico! Dios mío Yo tengo ganas de empezar a comer Sorbeto de chocolate Me traje mi cremita hidratante y mi serum Y esto me lo voy a echar después que me desmaquille Con las toallitas de maquillante Miren, esto es importantísimo Unas avitas para ir echando todo a la basura Si no, se formó un cochiquero en toda la camilla Eso sí es verdad, eso sí hace falta Ay, mis maquillajes I'm sorry, I'm sorry Yo no puedo vivir sin mis maquillajes Esto sirve mucha calor y seguro me voy a tener que retocar el labial, el polvito A mí me gusta verme bonita Mi vaso para tomar agua Yo creo que toda esta agua es mi agua ¿Tú trajiste agua? No Ay, qué mal te veo Traje un ventilador porque yo presentía que Sandra no me iba a prestar de él Qué exagerado tú eres Exagerado, si hay un tremendo calor Yo creo que eso no cabe adentro Sí, sí cabe, claro que sí Traje la caña de pescar porque yo pienso ir pescar, eh Una guitarra para pasar el tiempo Mira, una espada por si por la noche viene algún enemigo, eh Ay, Dios mío, qué mal estamos Bubba Sur de mascota Una pajamita Ay, Jesús Tú pensaste en una pajama para cambiarte de ropa y no pensaste en cepillo de dientes Ay, hija, ¿qué hay en cepillo de dientes? Mira, para ver YouTube Un adelanto para ver YouTube Algo para dibujar Y unos doritos y unos chicharrones Menos mal que trajiste la vara de pescar Porque entre lo que traje yo y lo que trajiste tú íbamos a pasar un hambre Mi hija, pero esto no es para llenarse, es tu supervivencia y hay que buscar comida Muchachos, sabes que para mí la comida es importante y la otra vez te fue malísimo en la pesca No, pero hoy sí vamos a pescar Espérate, espérate Ahora, ¿qué pienso? ¿Con qué tú le vas a dar corriente a ese ventilador? Ah, hay que buscar una extensión Es Titi que nos traiga una extensión Tresla número uno, no entrar con zapatos a la cabaña, ¿ok? Que a ti te encanta meter los zapatos para irse Yo no traje media, a mí no me gusta andar descalzo Ay, sorry Y tresla número dos, la mitad para acá es mía y la mitad para acá es tuya, ¿ok? La basura va de tu lado, ¿eh? Mira, para Karim te he cogido tu juguetico Es que ese es su color favorito, el verde y el azul de agua Mira, está arriba de la lactomía Karim, tú no puedes estar ahí, compadre Ese es su lado Ya él escogió ese su lado, cógese No, no, no Ey, Karim, ese es mi lado, compadre Me va a generar eso de pelo Y Sandra usando los zapatos que dan Óyeme, si me pica algún bicho o un dedo Mira, mira mi esquinita, vea qué linda está Está todo ahí ready Ay, ¿ustedes saben qué? Ahí está el techo de la casita Por si empieza a llover se lo ponemos Ah, sí, porque ahora se ve mejor así En el otro intento teníamos puesto el techo Y nos veíamos que parecía que estábamos en el infierno Todo se veía rojo dentro de la casa, qué feo Aquí tiene para tener la noche más fresca Oye, sí, Titi, tú eres el mejor Momento épico Ventilador dentro de la casa Bueno, se va para tu lado Sí, para mi lado Yo voy a ver cómo tú vas a dormir con esos ventiladores ahí en medio Mira, te voy a decir una cosa Esos ventiladores están altos que va a echar el aire para el techo Mira Karim, Karim la guitarra Karim la guitarra No, sí, para ti Momento épico Qué rico Guau, guau, guau Acuérdate que no te va a dar mi gota de aire Acuérdate porque tú Bueno hijo, me lo pongo así, mira Calor no voy a pasar Y después la loca soy yo Él va a tener que dormir agarrando el ventilador Y vas a coger a Karim de almohada Deja la gracia A él está aquí Voy a merendar algo que tengo hambre Voy a entrarle a esto Las friticas de yuca Ah, destruye encías Qué rica Dice Titi que estos son destruye encías Verdad que son durísimas Mmm, qué ricas son Vamos a hacer una cosa Vamos a planificar para no quedarnos sin cosas de comer antes de tiempo Esto va a ser ya el almuerzo Si nos entra mucha hambre Y no podemos esperar a la cena Nos comemos unos sorbeticos en el medio Y después para la cena Tú pescas el pescado Y nos comes el pescadito en el barbiquillón Y ya después, no sé No, no Metió el hocico y yo adentro Karim, acabaste con nuestro almuerzo Vamos a ver si hoy tenemos suerte con la pescadera Porque en el primer video Nada de nada Yo me puse aquí súper cómoda Me senté en la silla Y aquí estoy con la vara A ver si pesca algo Porque Sandra va a estar en la bobería en la casa Y si es por Sandra no vamos a comer nada Miren pa' que ellos Él tiene fe de que va a pescar algo Lo que va a coger es una ensolación ahí Ay, tiri, se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué ustedes creen? Si yo le digo a producción Que me preste la vara un ratito a mí para pescar Y que él descanse Y tú vas al supermercado y compras el pescado Y me lo traes Y nos hacemos que yo fui la que lo pesqué Dale, vamos a ir Déjame buscarlo Apúrate Quiero verle la cara cuando vea El pescado queda re Mira, si tú quieres ven pa' que allá a descansar un ratito Y yo trato de pescar No, esto está aquí que no cae nada Lo único que he pescado son algas y matas ¿Qué calor me? Si a una pila de borra iba al sol Dejé la varita puesta ahí A ver si pica, se mueve o algo Pero hasta que no cae nada Tú ahí no vas a hacer nada Porque con el calor que hay Tú no lo vas a aguantar Apuesto que tú no se va a pescar No importa, voy a intentar un ratito Miren qué papelazo Oye, se enganchó una cosa Sí, sí, sí Oye, mira, agarré una cosa ¿Cuál? Hay una cosa agitando, mira Es como una serpiente Eso es alga, eso es mata Eso es una mata Verás que yo sí voy a agarrar algo Así con todo inexperta que soy Sí, sí, sí Vamos a aprovechar que Sandra fue a intentar pescar Y vamos a tomarle el agua Porque yo no traje agua y tengo sed Menos mal que trajo agua ¿Qué es eso? Vamos a poner el ventilador Oh yeah Está bastante cómodo esto que trajo Sandra Caballero, sigo aquí y no he logrado agarrar nada Ya estoy desesperada Déjenme ver qué está haciendo Jaron Tiene que estar descarado este Como se durmió arriba de mi colchocito Ay, pobrecito Karim Le tiro la foto arriba a Karim Qué abuso con el perro Titijo, ¿por qué está demorado tanto? Mira, encontrar un pescado fresco ha sido complicado Pero te hablo bajito Ahora te mando una foto para que me digas Si este es este cuadro Mi hijo, apúrate Y mira, ahora sería el momento ideal Porque se durmió, se durmió Dale, te mando un poco así de salgo para allá Dale, dale Qué bonito se ve ese pescadito Miren, rojito Titi, ese está buenísimo Y tiene el color precioso Dale, dale, ese mismo Dale, pero ven, apúrate, apúrate, apúrate Jaron se queda dormido ahí Mira, ojo apúrate No, 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 no Hay que engancharlo ahí ¿Tú sabes que engancharlo? No, no Dale, ponlo aquí, ponlo aquí Karim Jajaja Hay que abrir la boca ahora Oh my god ¿Qué pesca tiene eso? ¿A pesca pescado? No hay nada Ya, 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 ya Ahí quedó Ahí quedó Anda, vamos a tener las manos más rápidas Jajaja No puedo, no puedo Jajaja El olor lo tiene loco Jajaja Jajaja Andra, por favor Jajaja 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 Mi amor, tengo las manos más rápidas de pescado Ok, ya, yo voy entonces con la cámara con pescado Ya, a ver Kira, te voy a despertar Jaron, mira ¡Pesqué! ¡Mira, pesqué! ¡Mira! ¡Pesqué! ¡Mira! ¡Ah! ¡Karen, no voy a coger! ¡Mira qué clase de pescado cogí! ¡Mira qué lindo y rojo! ¡No te puedo creer! ¡Vamos a hacerle al barbecue, mira! ¡Te lo dije que iba a agarrar algo! ¡Yo te lo dije! ¿Cómo tú cogiste eso? Jajaja ¡Dale! Yo lo pesqué, a ti te toca cocinarlo Pero ya eso no se mueve, ¿no? Tiene tremenda pesca Mira, lo mejor que tiene es que está muerto Y que ya... Yo creo que ya no tiene los dondongos, mira Oye, esto es un descaro aquí, ve Esto te lo trajeron, esto tú lo tenías en la casa Y mira, eso está ahí, mire el hueco que tiene O sea, a pesar a quien lo tiró ahí en el lago Y yo lo cogí así Mira, eso no tiene nada dentro ni nada Nada, nada, ya sabía yo que no iba a pescar nada Pero por un momento te lo creíste Sí, es que estaba dormido y lo vi ahí, pensé que sí, que habías pescado Ah, yo soy buenísima cocinando ¡Vamos para allá! ¡Se pesca ahí! ¡Lo voy a comer! ¡Titi, un poquito de sal! ¡Corre, corre! ¡Que empezó a subir! ¡Wow! ¡De nuevo corriendo! Mira, hay que ponerle el techo a la casita ¡Dale, apúrate! No, y mira, ya la luna está saliendo, mira qué Oye, ¿verdad que sí? ¡Miránla ahí! ¡Lluvia, sol y luna! ¡Ya! Ahora, como por este de magia, vamos a ponerle el techo a la casita Vamos a quitarle el techo a la casita porque hay nubes, pero yo creo que no va a llover más Tengo fe, y así hay más fresquito adentro Esto ya casi está, pero yo creo que quedaría más rico con un poquito de aceite con oliva por arriba Vamos a usar la voz de Pito ¡Titi, te da un poquito de aceite de oliva! Te he lavado, hija Ay, qué hambre tengo ya ¿Qué te vas a probar a ver cómo está? ¡Uy, qué rico está! ¡Qué rico está! Tengo mucha hambre también ¡Qué rico está! ¡Vamos a comer ya! ¡Papa! ¡Pescadito! ¡Yeah! Vamos a compartir esto Tira tus chicharrones para acá, hija Chicharrones con pescado, qué rico Y los doritos también, tíralo todo Los doritos para por la noche ¿Vas a comer de nuevo hasta dormir? ¡Claro, mía! Otro chicharroncito ¿Se come uno y sirve dos? No Yucas con sabor a Karim ¡Arriba! Dios mío, qué rico está ese pescadito, Titi ¡Ay, una espina! ¡Ay, mía, mía! Tengo una tremenda idea, producción ¿Qué idea? ¿Por qué es lo que nosotros comemos? Tú no nos tocas una serenata ¡Canta! Estamos comiendo un pescadito Está muy riquito Está sabrosito Y lo más rico del mundo Y lo más rico del mundo Es comer mientras se cantan Y lo mejor de esta idea Es que yo me voy a comer El pescado El pescado De producción Que no comió El pescado se me enfrió Y ahora tengo que comer chicharrón Porque no hay más nada 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué rico está esto! ¡Dios mío! ¿Qué son? ¿Qué son con Nutella? Me son Nutella ¡Qué rico! ¿Para dónde tú vas? ¿Para dame los dientes? ¿Para dame los dientes? ¿Para dame los dientes? ¿Para dame los dientes? No me grabes ¿Para dónde tú vas? ¿Para dame los dientes aquí en el lago? Ya, tú sabes Oye, voy a poner ya un videíto de YouTube o algo para entretenerme, eh A ver si voy cogiendo sueño Porque a mí me gusta dormirme viendo cosas ¡Mira, me llega el internet aquí! ¡Ya! Me voy a sentir como en mi casa Ahora sí Esto es lo que me faltaba Videíto de Sandra Siria Salpa Oye Mira, vamos a ponerlo aquí Que esto le queda perfecto casi Tenemos televisión para verla acostado Esto es... Ni en mi casa ¡Mira esto! ¡Mira esto! Estoy viendo acostado la televisión ¡Ay, qué rico! Es una relací Oye, yo me voy a desmaquillar ya Yo trae desmaquillante y todo Yo no duermo ni muerta con maquillaje La piel hay que cuidarla ¡Mira para estos 43! ¡Ah! Hay que cuidarse la piel ¡Vamos a ver si hay 168 maquillaje hoy! ¡Vamos a ver! Yo no tengo nada ¡Ay, qué rico y refrescante! ¡Mira esto! ¡Viene base! ¡Mira esto! ¡Esto lo deja en el video! ¡Qué clase peo se ha tirado! ¿Le cayó mal el pescado? ¡Fuera! 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 ¡Rima y todo! ¡Qué clase peo se ha tirado! ¡Le cayó mal el pescado! ¡Mirina todavía en este caso! ¡Vamos a echar el serum! ¡Mira! ¡Qué rico se siente! Oye, deberíamos ir a buscar a Karim para que duerma aquí con nosotros ¡Para que sea más divertido! No, no, no Karim llena esto de piel y me da curioso ¿Otra cosa más? Esta es la crema La crema hidratante No, y eso que no traje el contorno de ojos la esencia el acertico Porque a mí me gusta hacer la rutina asiática la de los 10 pasos Bueno, yo me estoy quedando dormido a los 10 pasos ¿Viste? Me la voy a ver ¡Viene ese pelo! ¡Viene! ¡El bebé! Oye, está lloviendo, caballero ¡Empezó a llover! ¡Ay, Karim! Espérate Me la voy a soltar que empezara a llover ahora ¡Ele, apúrate! Producción, te soltaste el pelo No puedo dormir con el morgue ¡Oh! Karim Está arriba, mira Me está babiando y... ¡Ah! Yo si no voy a dormir Ya te lo dije que iba a ser muy divertido si Karim pasaba la noche con nosotros Yo no veo la diversión no la veo más Yo creo que es la Producción y el 2 ¡Mañana! ¡Mañana la Producción! Ya apaguen todas las luces, caballero ¡Riva! ¡A dormir! No apaguen también el televisor ¡Ay! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Lo que pasó! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, me gustó! ¡Este no sé! ¡Ay, qué sé yo! ¡Miren! ¡Ya amaneció! ¡Aquí todo el mundo está dormido! ¡Menos yo! ¡Miren la cara de Karim! ¡La cara de raro! Creo que voy a hacer algo se me acaba de ocurrir una idea ¡Ay, que no me despienden, por favor! ¡Ay, me gustó! 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 ¡Sí, me gustó! ¡Ah! ¡De pie que ya amaneció! ¡Ay, te pie... ¿Cómo te sientes? Mira, se mojó mi laptop Bueno tía Café, café Hace falta café Dale producción, corre, saque el drone Porque dentro de los propósitos que teníamos en hacer este video Era ver el amanecer Pero el sol como está, la bolita No hay bolita, mira Para las de 34 es que vamos a ver la bolita salir de ahí Aquí está Sandra jugando a Tarim Oye, pero mira que nublado se ve todo ¿Serán los popos de Sahara? ¿No ves que es así como un popo? Sí, es de Sahara porque mira las cebras esas Aquí no hay cebras Tengo tremenda hambre Mira, ¿nos podemos permitir nada más un cafecito? Con los sorbetos, eso pega cantidad Sorbetos, chocolate y cafecito Bueno, a la salud de ustedes, con esto ya Despido el video Regálame, ¿cuánto vamos a pedir? Algo que no llegue 450 mil likes Si quieres que hagamos otro Acampando Y pónganse creativos en los comentarios Déjenme con qué grado de dificultad Para que el video sea todavía más entretenido Y más difícil de grabar Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¿Y el beso? ¡Mmm!